Continuamos con Notimundo a la carta. Once meses desde ocurrido el crimen en contra de Fernando Villavicencio y no hay respuestas. Mientras la justicia avanza en un proceso de juicio en contra de quienes son considerados los autores materiales de este crimen, aún se trabaja en la verificación de quienes ordenaron, dispusieron y financiaron el asesinato a Fernando Villavicencio. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en contacto con Hugo Espín, abogado de la familia Villavicencio, para hablar acerca de los once meses sin respuestas, al menos no respuestas claras sobre este crimen que conmocionó en su momento al país y aún deja algunas preguntas en el aire. Hugo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Son once meses. Han pasado once meses. Hemos tenido algunos de los procesos. Ya hemos visto cómo avanza el juicio en contra de los autores materiales de quienes estuvieron directamente a cargo del operativo para asesinar a Fernando Villavicencio. Y a la par también hemos visto cómo se crea una comisión en la Asamblea Nacional. Y en ninguno de los dos casos hemos tenido respuestas claras. ¿Qué falta? ¿Qué se demanda por parte de la familia Villavicencio? Bueno, estamos justamente en la fase final de la primera instancia de un juicio penal, en el cual se llevó a proceso a los autores directos de la muerte de Fernando Villavicencio. Esto es de aquellos que estructuraron la ejecución del delito. Pero nos hemos quedado cortos en la parte de la autoría mediata, la autoría intelectual y obviamente las complicidades que se han generado en torno a este evento para facilitar la ejecución del hecho. Quienes financiaron el evento, quienes realmente dispusieron la muerte de Fernando Villavicencio y quienes de una manera activa o pasiva, es decir, por acción o por omisión, permitieron que este evento se haya dado en la forma que se dio el 9 de agosto del 2023. No nos podemos olvidar que han pasado efectivamente casi 11 meses de ello. Tenemos un proceso abierto donde los autores materiales fueron detenidos apenas tres horas después y que existen graves incongruencias en relación a las versiones dadas por los propios policías el día de la audiencia en su testimonio, cuando decían en los primeros testimonios que justamente esto respondió a un evento investigativo de parte de la policía utilizando medios que se dieron en ese momento con la ubicación de videos que tenía una trascendental importancia para el descubrimiento del evento. Pero claro, sonaba raro la facilidad con la que se pudo identificar a quienes serían presumiblemente los autores directos. Finalmente se indicó que había varias investigaciones abiertas. Una de ellas llevó a la detención del gatillero, es decir, de la persona que efectuó los disparos el 9 de agosto y que causó la muerte de Fernando Villavicencio. Estuvo detenida ya el 27 de junio del 2023 por tenencia ilegal de armas. Habría ya una investigación, había una instrucción fiscal abierta, una IP abierta por el delito de receptación. Habían ya por parte de la Policía Nacional, inclusive, las autorizaciones judiciales para la realización de escuchas telefónicas. Es decir, habían actos preparatorios que pudieron haber determinado la existencia de este delito porque son estas personas que fueron procesadas las que hoy están siendo justamente juzgadas en su fase final. Y adicionalmente hemos evidenciado las graves falencias con las que se afectó a la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio, así como igualmente que más de 50 policías que estuvieron presentes no pudieron evitar este evento que nunca fue advertido por las unidades de inteligencia y que evidentemente cuando se generó la estructuración post-mortem de Fernando Villavicencio se conformó este equipo liderado por el general Zarzosa, director de investigaciones de la policía, se dio con el paradero de estas personas apenas tres horas después. Ahora es importante también que a raíz de los testimonios y todo lo que se ha comenzado a conocer en algunos casos que ya se conocían otros, sí ha habido revelaciones dentro de estos testimonios, por ejemplo, y hay una duda que se ha saltado a la luz y es respecto de lo ocurrido posteriormente con los detenidos que estuvieron en su momento que fueron parte de esta planificación, de este operativo para asesinar a Fernando Villavicencio y que fueron asesinados. Ahí se advierte incluso la posible acción de personal del SNAI que no ha sido señalado, que no ha sido vinculado, que no ha sido procesado, que no ha sido señalado con nombre y apellido de quienes eventualmente permitieron el traslado de celdas para tener ya las voces calladas de al menos la mitad de los integrantes de esta banda. Bueno, se silenciaron de manera simultánea en dos centros de rehabilitación social, en el CRS de la Tacunga y el CRS de litoral en Guayaquil, de manera simultánea a una misma hora a las personas involucradas directamente en la muerte de Fernando Villavicencio, que estaban bajo custodia del Estado. A esto hay que sumar que dentro de la investigación de la etapa de juicio saltó a la luz que se hizo el tendido de cable de fibra óptica para que tengan los PPLs que se encontraban en máxima seguridad, en la red de máxima, tengan acceso precisamente a Internet, que fue la forma en la que se planificó, estructuró y se dispuso a la muerte de Fernando Villavicencio. Lo sorprendente es que este Internet fue contratado meses antes, dos o tres meses antes de la ejecución del hecho delictivo y se concluyó el contrato justamente en el mes de septiembre, es decir, apenas se concluyó el operativo este que se armó desde la cárcel, aparentemente, pero en realidad no hay que olvidarse que estas personas vinieron desde Colombia bajo el seudónimo de Invisibles porque ellos entraban sin tener mayores antecedentes al Ecuador para ejecutar muertes por encargo. Y la de Fernando Villavicencio, a decir de los testimonios, no fue la primera. Habría sido al menos la tercera que ejecutaron a este grupo de Invisibles. De acuerdo a su experiencia y al seguimiento que ha dado del caso, evidentemente, ¿cree usted que hay algún cabo suelto o que falta para juntar ciertos elementos que se han presentado, por ejemplo, en el caso Metástasis, por ejemplo, en el resto de casos de sobrecorrupción en la función judicial con el crimen de Villavicencio? Nosotros hemos planteado siempre la necesidad de recabar la información que ha salido a la luz pública en el caso Purga, porque hace referencia justamente que aquí habían actos preparatorios para la muerte de Fernando Villavicencio. En el caso Metástasis, donde se vincula el poder político con el narcotráfico y se vincula al poder judicial dentro de esta misma línea. Y en el caso Plaga, donde ya se estructura cómo funcionaban las diferentes áreas del poder político en el poder judicial e inclusive en la propia Policía Nacional que hay involucrados de alto perfil, que lamentablemente siguen en servicio activo, cumpliendo funciones administrativas por la investigación que se lleva adelante, pero que no han sido separados de la institución. Por eso igualmente hay una serie de dudas profundas sobre todas las demás aseveraciones que realizaron los propios miembros de la Policía y de la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio, que dejaron en claro de que todos los pedidos que se hicieron en forma oportuna para mejorar el sistema de seguridad fueron desatendidos de forma sistemática hasta después de la muerte de Fernando Villavicencio en que se autoriza la entrega de armas largas. Lo cual suena realmente indignante y casi una burla a lo que realmente sucedió. Importante que se dé seguimiento, que también Fiscalía haga su parte y que se haga presión por todos los frentes posibles para que se logre justicia, que no se quede en impunidad este caso, principalmente sobre los autores mediatos. Hugo, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Encantado, siempre al torno. Ha sido el doctor Hugo Espín, abogado de la familia Villavicencio, hablando sobre los once meses sin respuesta sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, que ha habido el poder político, el poder judicial, el narcotráfico, vinculados alrededor, conectados de una u otra forma con esto que es considerado imposible no hacerlo como un crimen político. Esto es Notimundo a la carta. Notimundo a la carta.